El magnífico baile del tango argentino. ¡Qué apasionado! ¡Qué tango! ¡Qué cosa más bella! Vamos a ver el paso básico. Adelante, uno. Al lado, dos. Pierna izquierda, tres. Cuatro. Y luego cruzamos la pierna izquierda sobre la derecha, cinco. Voy a repetir esto nuevamente. Adelante, uno. Al lado, dos. Pierna izquierda, tres. Cuatro. Y luego cruzamos la pierna izquierda sobre la derecha, cinco. Voy a repetir esto nuevamente. Adelante, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Voy a repetir esto nuevamente. Adelante, uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El magnífico baile del tango argentino. Ey, pues, encerróp Kinder Brasil. Cuatro. Cuatro. Gracias por ver el video.